¡Que rica de vida! Me voy a saltar, me voy a saltar una No, no hay nada, no hay nada ¡Me tiro! ¡Para, kill! Es rápido ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Tranquilas, pelotas ¡Ah! ¡1, mi 4! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué harías si hubiera un niño en frente de ti? ¡Me vi! ¡Oh! ¡Oh! ¡FBI! ¡Open up! ¡Boom! ¡Oh! ¿Qué haces como Tongo durante un momento? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cague! ¡Para el día señor! ¡Ah! Siente la esencia de... ¡Ah! 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 A ver, ¿qué tenemos para acá? ¡Ah! ¡Me cague todo! ¡Ah! Bueno, esto ya no me asusta porque no grito Y para mí me da mucho miedo el sonido a veces, ¿eh? ¡Y! ¡Maflar! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vieja! ¡Oh! ¡Tuve un pixel de caerme, boludo! ¡A un pixel! ¡Y me caí! Este pibe se está pasando de la raya, ¿eh? A ver, capo ¡Umm! ¡Aaah! ¡¿Qué ha?! ¡Pero señor! ¡Uuu! ¡Polo vacaajo! ¡U! 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 ¡Me morí! ¡La co... ¡Oh! ¡Dejen de gritar, locos! ¡Noooo! ¡Oh! No, va a pasar algo, ¿no? Es como, ay, que l... ¡Oh! ¡Si! Lo logramos, chicos. Lo logramos. ¡Aaaah! ¡Mu! ¡L.E.T.,! ¡L.E.T.A! ¡Mu! 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 Ay, la concha, ay que madre, fírala. Kimi to Nata AHH Un poquito de... Tranquilidad ¿No? Loco Encima la vengana me está rompiendo los huesos AHHHHH